Jubilados en diciembre, aumento y otro extra confirmado. La ANSES continúa con el calendario de pagos de noviembre, mientras planifica nuevos beneficios para fin de año. Los jubilados y pensionados recibirán un aumento y otro extra confirmado en paralelo. El organismo que conduce Fernanda Raberta entrega en noviembre otros beneficios para titulares de jubilaciones y pensiones, como el bono de 7.000 pesos para quienes perciben un haber mínimo o los créditos ANSES de 240.000 pesos. La ley de movilidad jubilatoria establece que las jubilaciones, pensiones y asignaciones de ANSES deben actualizar sus montos de manera trimestral. De esta manera para 2022, se establecieron cuatro incrementos, en marzo, junio, septiembre y el próximo, que será en diciembre. Si bien el organismo no confirmó el porcentaje de aumento, expertos indican que sería aproximadamente de entre un 17% y un 20% para el mes de diciembre. La última actualización que fue en septiembre, fue del 15.53% y colocó el haber mínimo jubilatorio en 50.353 pesos. Aunque con una inflación del 22% para ese trimestre. El gobierno nacional y ANSES impulsaron un bono de 7.000 pesos para reforzar los ingresos de los jubilados en septiembre, octubre y noviembre. El otro extra que percibirán los jubilados y pensionados en diciembre, será el medio aguinaldo, que representa el 50% del haber más alto en el último semestre. De esta manera, recibirán como aguinaldo la mitad del nuevo monto para jubilaciones, con el aumento de diciembre. ¡Gracias! ¡Gracias!